Hola que tal a todos chicos, como están? Espero que estén super bien el día de hoy. Yo soy su amigo Raciel Jr. y el día de hoy les traigo información que estoy seguro muchos de ustedes ya querían oír. Y otros muchos a lo mejor se me decepcionan un poquito. Pues bien, ayer nuestro amigo Dat1MinuteGuy encontró archivos relacionados al crossplay. Ojo, esto apenas se está trabajando, por lo que podría tardar un poco en salir oficialmente si es que se le da seguimiento a esta opción. Para los que no sepan que es el crossplay, déjenme darles una pequeña lección. En español es conocido como juego cruzado, refiriéndose a poder disfrutar partidas de tal videojuego con jugadores de diferentes plataformas, jugadores de Xbox, Play, PC, Nintendo, celular u otro dispositivo conviviendo en una misma partida. En resumen, puedes jugar sin problema alguno con jugadores de otras consolas. Pues bien, regresando al tema. Estos códigos hacen referencia a lo que parece ser un cliente en la versión de PC para iniciar sesión desde Origin o alguna plataforma especial de Electronic Arts o EA, como ustedes lo conozcan. Por el momento, también se hace referencia a Xbox como Durango-Proj y a PlayStation 4 como PS4-Proj. Sin embargo, aún no hay más información, ya que estos archivos sacaron de una versión de PC o a lo mejor aún simplemente no son agregados. Todo esto, al parecer, será un proceso bastante largo debido a que se deben enlazar nuestras cuentas a una plataforma que cargue nuestros datos en todas las consolas, así como cuando inicia sesión de Google Play en un dispositivo iOS. Personalmente, me da gusto que estén trabajando en ello, ya que mucha gente de la comunidad lo pide, incluyéndome, ya que así podré jugar con mis subs de PlayStation 4, de PC y, bueno, no sé. No sé si lleguen a sacar Apex en otra plataforma, según lo iban a sacar en celular y en Nintendo Switch, pero bueno, ya se verá. Hay rumores sobre que esta característica podría ser opcional. Tú puedes elegir si quieres jugar con el crossplay activo o inactivo. En mi opinión, sería lo ideal. Recordemos que existen variables de control en PC y en consolas que brindan cierta ventaja. Estoy seguro que a quienes les moleste el crossplay es por esta razón y es completamente comprensible. También es mi deber informarles que existen teclados y ratones para consola. Esto podría brindarles ese apoyo extra que podrían necesitar al jugar con el crossplay. Yo sé que no todos podemos darnos ese lujo, pero si tú puedes, sería una buena inversión si es que eres un pro gamer competitivo. Pero, ojo, no me están pagando esta pequeña mención, pero deberían de hacerlo. En fin, por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Sin nada más que decir, espero que este video haya sido de tu agrado, que te haya informado y te haya entretenido un poquito. Nos vemos en un próximo video, chicos. Cuídense, los quiero. Adiós. Adiós. Gracias.